Don Porfirio Díaz nunca fue ajeno a la región de la Ciénaga. Don Manuel Cuesta Gallardo, el poderoso hacendado de Atequiza, había comprado la Hacienda de La Palma y para 1906 llegó el dictador a este puerto del lago de Chapala, para impulsar la desecación de las lagunas de Chapala, Pajacuarán y Guaracha. Allí nació Francisco Cecilio Cárdenas Zosilla el 22 de noviembre de 1878. En ese ambiente, la familia Cárdenas ligada a Diego Moreno, hacendado de Guaracha y a los Cuesta, tenían a Francisco Cecilio como un rural leal al régimen y como guardia personal de Ignacio de la Torre, yerno de Don Porfirio Díaz. Al brote revolucionario maderista en 1910, Francisco Cárdenas se encontraba como mayor del séptimo cuerpo de rurales en el centro del país. Asignado a Michoacán en noviembre de 1911, estuvo en Zacapu, llegó luego a la Hacienda de Briseñas y posteriormente a la Hacienda de Cantabria en persecución de movimientos sociales contrarios al maderismo. La Secretaría de Guerra del presidente Madero lo asigna a los distritos de Jiquilpan y Zamora, donde emprende una campaña militar contra el rellismo en la zona aledaña a Jalisco y en las inmediaciones de Zaguayo. En una visita a la Hacienda de Guaracha, el administrador denuncia la quema de bienes de los Moreno en el Cerro Grande y emprende redadas en el pueblo de Guarachita que violentan a la población civil y castiga a responsables de atentar contra los bienes de los Moreno. Sus últimas acciones fueron en el distrito de Zamora contra José María Valdés del movimiento antimaderista de Marcos Méndez en Ixtlán y luego en Puro Andirón. Fue comisionado al Estado de México en la campaña contra los zapatistas, incursionó por Ixtapan y fue herido en la batalla de Barranca de Calderón. La siguiente fue contra Benito Canales, un horosquista en la zona de Maritas, Guanajuato. Comandó la zona noreste del Estado de México y parte del Distrito Federal teniendo bajo su mando los destacamentos de Lerma, Jajalpa, Acopilco, Whisky Lucan, Dos Ríos y Coajimalpa. En febrero de 1913 comienza la decena trágica. Los generales golpistas, entre ellos Aureliano Blanquet, originario de Morelia y jefe inmediato de Cárdenas en su campaña contra el zapatismo, fue quien confió, junto con Victoriano Huerta y Manuel Mondragón, la empresa de asesinar al presidente de la república y el 22 de febrero, Francisco Cárdenas consumó la muerte de Francisco y Madero a las afueras de la cárcel de Lecumberri. A los dos días, por indicaciones de Blanquet, Francisco Cárdenas fue aceptado en el ejército como mayor de caballería. El huertismo, se dice, le había pagado 70 mil pesos por la muerte de Madero. Pronto fue nuevamente enviado a Michoacán, donde conocía bien la geografía del estado. Allí encontraría las fuerzas revolucionarias de Gertrudis Sánchez, Rentería Luvén y otros jefes de la rebelión contra el huertismo. El jefe de rurales se encontraba en Zamora, donde partió para Morelia en los primeros días de abril. Su primera empresa fue la defensa de Tacámbaro, donde con fuerzas estatales aunado al séptimo regimiento de rurales, el 16 de abril de 1913, trataron de salvar las posiciones que guardaba el ejército federal, pero Francisco Cárdenas, ya como teniente coronel, fue derrotado por Rentería Luviana. Del 21 al 26 de abril de 1913, Francisco Cárdenas estuvo en Pátzcuaro, Michoacán, repeliendo los ataques de los revolucionarios. En un encontronazo con las fuerzas de Rentería, Luviano, en Villachuato y Chongo, donde perdían los revolucionarios ante Cárdenas, Rentería tomó el rumbo a Zamora y el 1 de junio llegó a Aguaracha pidiendo 20 mil pesos para la causa. Perseguido por Cárdenas y el coronel Abran Aguirre, los federales llegan a la estación Moreno el 2 de junio y entran a Aguaracha con un regimiento de ametralladoras y artillería tomando posiciones ventajosas, presentando batalla en el paraje de los riscos donde son derrotar los revolucionarios dejando más de 120 muertos. Así quedó retratada la batalla en el corrido que todavía se recuerda. Lo primero acontecido asustó a los guaracheños cuando federales y rebeldes en el rancho combatieron. Rentería Luviano estaba posesionado del casco cuando sin pensar llegaron federales a atacarlo. Corrieron todos sin rumbo dejando muertos tirados. El 1 de julio Francisco Cárdenas entró a Pátzcuaro dejando muchos colgados en diversos lugares de la población. En Uruapan no pudo entrar por falta de vías y regresó el mismo 9 de julio a la ciudad de Morelia. El 9 de marzo de 1914 fue ascendido a General Brigadier de Caballería Auxiliar por méritos en campaña. Con la caída de Victoriano Huerta y los tratados de Teleoyucan, el ejército federal quedó disuelto, no así la columna que manejaba Francisco Cárdenas en el norte del país. Se acercó hasta Encarnación Jalisco donde se reunió con uno de los revolucionarios más conocidos, Pascual Orozco, y formaron una columna que estuvo a punto de dirigir una nueva revolución. Exiliado en Guatemala, llegó el 29 de agosto de 1914 y para septiembre de ese año estuvo recluido en prisión. Francisco Cárdenas murió el 29 de noviembre de 1920 al ser detenido por una escolta de soldados para hacer la detención y posteriormente extraditarlo a México. Así murió Francisco Cárdenas, un hombre que cambió la historia de México. ¡Suscríbete al canal!